Vengan, acá los esperamos, chiernería Juanita. Listo, un saludo sobrino, gracias por tu... Escucho sobrino. ¿Puedo decir un comentario? ¿Cómo? Yo soy Tauro, ¿me pueden decir qué tal es mi personalidad al horóscopo centurión? ¿Eres Tauro? A ver, ahí te va a decir. Cuidado con los cuernos. Y con candado copiado. ¿Cómo es eso que cuidado con... Falta el respeto a la persona que llama. Un saludo. Un saludo. Saludos, gente, saludos a lo máximo. Gracias, gracias sobrino. A ver si te puede llevar al puntero izquierdo para que me haya chicharrón, te ayude por allá. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. ¿Pero cómo le va a decir a la persona que llama? ¿Cómo le va a decir a la persona que llama?